Melissa Martínez perdonó a presentadora e inventó chismes de ella. Por estos días, decenas de celebridades entre influencers, periodistas, presentadores, cantantes, deportistas y hasta políticos, disfrutan del carnaval de Barranquilla y son los protagonistas de animar varias de las carrozas que habrá este sábado 18 de febrero en el evento conocido como la Batalla de Flores, que es un desfile por la vía 40 con diferentes comparsas. Vea también, la millonada que cuesta ser la reina del carnaval de Barranquilla, la belleza no lo es todo. Por ejemplo, los presentadores de Día a Día, de Caracol Televisión, están presentes en la celebración y Pulso descubrió los secretos sobre sus vestidos que utilizarán en el mencionado evento en el carnaval. También, en Barranquilla se encuentra la periodista Melissa Martínez, quien está en su tierra natal y oficia como local liderando un grupo de influencers entre los que se encuentran personajes como El Mindo, Deco, Laura Acuña, Katherine y Bargwen, entre otros. Sin embargo, Melissa vivió un momento un poco incómodo, pues se encontró con una presentadora que hace parte de un programa de chismes que a diario saca información sobre la vida de la periodista. Incluso, Martínez ha tenido varios encontrones con lo que sacan sobre sus supuestos romances. Después de la ruptura que tuvo con el futbolista Matías Mier. Se trata de Maffi Romero, quien hace parte de lo sé todo, programa que sigue la vida de los famosos de la farándula colombiana y con Melissa no ha sido la excepción. La presentadora participó del carnaval y aprovechó para limar aspereza a la periodista. Incluso, ambas se les vio disfrutando de un concierto y con muy buena relación. Te perdono, fueron las palabras que escribió Melissa Martínez en el vídeo que se ve junto a Romero bailando una canción durante el concierto de apertura en Barranquilla.